Carla, trata de cambiar el setting de la aplicación a Voice Activation, a ver si ahora funciona mejor. ¿Sabe cómo lo hace? A ver, la manera de hacerlo es... Esta en el celular, ¿no? Entonces, ahora tiene que apretar algo para decir algo, ¿no, Alison? O habla nomás, sin apretar nada. Ahora tiene que apretar algo, ok. Cambie eso a actividad de voz, de pulsar para hablar, cambie la actividad de voz y quizás le funcione mejor esta vez, porque es un teléfono nuevo. ¿Ya lo cambio? Coño de su madre. No, 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 no. y después de cambiar la trate de hablar así va a poder hablar cada vez que hable el micrófono se le va a activar se va a detectar cuando está hablando es más cómodo hablar así mm-hmm Amén. Ah, está tratando de instalar en el computador. Ah, quiero que sea. Hmm. Ah, pero no me está instalando, Carla. Si, eh, eh, ¿tiene micrófono en el computador? No, no, no. Debería funcionar sin tener que instalarlo también. Lo único que tiene que hacer es... Ah, usted está mutado. Abajo a la izquierda, donde tiene el botón de micrófono, tiene que apretarlo para que se desmute. Después trata de hablar. Después de apretar el botón ese del mute. ¿Verdad? 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 Gracias. ¿No le funciona? ¿O todavía está buscando el botón? Ahí está arriba. Ah, a ver. Le mando un screenshot para que vea dónde está el botón. Ah, a ver. 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 Ah, ah, ahí se escucha un poco. como medio segundo creo que es el volumen del micrófono les viene complicado explicar cómo ajustar el volumen del micrófono a ver si tiene windows parece que tiene windows 7 y qué le pasó a Allison perdón, perdón, está encendido el volumen ¿cómo dijo? ¿qué? soy yo ¿está haciendo qué con el volumen? ¿quién, yo? sí, Allison no, estoy escuchándolos a ustedes pero estoy viendo videos ahora funciona hablar con voice activation, ¿no? ahora no tiene que apretar ningún botón para hablar ¿sí? ¿no? no, no estoy apretando nada ok, perfecto pero se escucha lo que habla mi familia mejor lo saco ok, claro primero tiene que hacer ehh ah, ship channel write click ah, estoy escribiendo todo con rojo y es como un mensaje de película de error ok ok primero Carla tiene que hacer un right click en el botón de volumen en su taskbar y después hacer click en recording devices mmm 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 Bueno, después hace click en recording devices y después va a ver esta pantalla ok después haga click en doble click en el micrófono puede que tenga varios micrófonos así que haga click en el micrófono y vaya a levels y ahí puede ajustar el volumen de su micrófono y lo probable es que esté súper bajo así que suba al máximo y deja que Discord le ajuste los detalles pero déjela al máximo y así va a funcionar mejor y y y y y Bueno, mientras Carla hace eso, conversemos Alison y hablemos de cualquier tema y podemos hacer un poco de conversación libre. ¿Sobre qué? No sé. ¿Conoce usted el grupo Bantan Soño Andan? Ah, BTS. ¿Me puede explicar qué son? Porque de repente los veo. Pero estoy súper confundido sobre el nombre. Porque ¿sabe qué significa Bantan? No. Bantan significa... Bulletproof. ¿Qué es? Bulletproof. Es lo que los soldados se ponen de chaqueta. Y uno le dispara a esa chaqueta y no lo puede penetrar con balas. Eso es Bantan. Yo estoy confundido por qué se llama Bantan. ¿Qué tiene que ver? Ni idea. Yo los conozco más como BTS. ¿Qué es el BTS, primero? Es un grupo K-Pop, ¿no? Claro, es el grupo que has dicho Bantan. Bantan son no sé qué. ¿Y son cinco hombres? Son siete. Siete. Siete hombres. Ah. Ajá. Ajá. ¿Y por qué son tan popular? La verdad no sé. Será porque la agencia... Es que yo no soy ARMY. Yo no soy fan de ellos mucho. ¿Usted no es ARMY? Ajá. Así se llama el fandom de ese grupo. O sea, recientemente me está gustando BTS. Ajá. Puede que sea ARMY muy pronto. Ajá. Mire, su nombre... Su nombre... Ajá. En inglés... En inglés es Bulletproof Boy Scouts. Ajá. Ajá. ¿Qué significa? Boy Scouts. Boy Scouts. ¿Scouts? Sí. ¿Conoce el Boy Scout? No, no. ¿Conoce el Boy Scout? Ah. Ok, mire. Aquí le mando una imagen de los Boy Scouts. Ok. Eh... Porque la... ¿La imagen típica de los Boy Scouts? Es algo así. Ah, como lo bajo. . Mmm... Esta es la imagen de los Boy Scouts Ah, ya sé No sé por qué El BTS se llama Bulletproof Boy Scouts Qué raro Ah, pero no lo conoces también ¿Ese es un famoso sabor en Corea? No sé, de repente a la gente Algunos amigos en Twitter Les veo que son fans de BTS Y también los vi recientemente porque Fueron elegidos como promotores de Corea a Latinoamérica O algo así Ah, ya creo que sí Ahora hay una Una ¿Cómo se dice eso? ¿TV? Una competencia Para ganar un ticket gratuito a Corea Ah, sí Esa competencia está siendo promocionada por BTS o algo así Carla, le funciona el micrófono ahora Sí, ahora lo había escuchado usted Sí De hecho, participé en eso Ah, sí Llamando su... ¿Cómo se llama? Su no sé qué Sí, pero no sé si me habrán aceptado Bueno, todavía están aceptando a participantes hasta el... Un día del agosto, parece O de julio Así que todavía falta... Ah, sí, pero a veces me olvido Sí, todavía falta para que hagan selecciones Ah Creo Carla, ¿funciona su micrófono? Carla, ¿funciona su micrófono? Todavía como que se la escuche como un segundo nomás Ajustó el volumen Ah, ahí está Ay, no Sí, se la escuchó como un segundo 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 ¡Suscríbete al canal! Tiene un smartphone Quizás en el celular Le funcione mejor Porque a la mayoría de la gente le funciona mejor En el computador Sí, en el Android va a funcionar Vaya al AigoCoreano.com Y ahí puede En el Android Y ahí le van a hacer instrucciones para instalar Y todo eso El grupo de fans ¿Sabes cómo se dice? ¿Alison? ¿Cómo se dice el grupo de fans? ¿De BTS? No, de cualquier grupo así Pero en coreano Grupo de fans No sé ¿Pan group? Viene en inglés ¿Pan group? Sí, ¿Pan group? ¿Pan group? Ahora que le digo su nombre es raro No sé ¿Pan activAS? ¿Pan activa la validación? ¿Pan activa la validación? Hmm oh ya entró ok carla entonces lo mismo en el android tiene que tiene que hacer clic abajo a la izquierda y cuando no abajo arriba a la izquierda el menú ah ya mostré un screenshot y después segundo paso es apretar el botón del mute a ver, vamos a mandarle estas instrucciones ok ok Carla arriba a la izquierda hay un botoncito que se aprieta para abrir el menú entonces lo aprieta y ahí se va a abrir el menú y después segundo paso tiene que apretar ese botón donde dice micrófono abajo a la izquierda y cuando lo aprieta se va a desmutar el micrófono y va a poder hablar oh, ya lo hizo trata de hablar no si va a la sección de preferencias veo un botón cuando está conectado veo un botón que dice a ver dígame si usted ve esto no 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 usted Carla ve este botón azul que dice push to talk abajo ahí le pegue un screenshot un botón azul que dice push to talk si es que le aparece ese botón apriételo cuando hable tiene que tenerlo apretado mientras está hablando si no le aparece ese botón es activación por voz en cuyo caso lo que tiene que hacer es hablar y le va a poder escuchar al teléfono no al computador y si habla muy despacio puede que no se escuche bien puede que tenga que hablar un poco más fuerte no se han tenido esto del conversión libre ¿no? hay poco que aprendemos aprendemos una canción en coreano algo simple canción ¿qué canción? alguna canción simple como de niños a ver ¿sabe usted una canción simple Alison? no una de K-pop porque son difíciles de cantar pero algo simple pero una canción lenta lenta bueno yo si puedo bueno no se si puede que cantar K-pop si claro pero que sea lento y que ya me sepa la música ok a ver ¿sabe la canción de los tres ositos? K-pop 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 ay no que vergüenza y ¿nunca lo he oído? aquí está si lo he escuchado ¿hablo escuchado? si en dramas en el drama ¿en dramas? ¿por qué? aparece en dramas sí, sí, sí lo cantó un chico ¿sí? un drama este el drama se llamaba ay no me acuerdo se trataba de fantasmas ¿y por qué lo canta? porque a algún fantasma le gustaba esa canción entonces este el chico empezó a cantarla para él para él ok es raro si ya lo sabe bueno empezamos con uno que conocemos para que pueda pasar canción que no conozcamos ok empezamos con ahí es el tono listo listo Alison el tono el tono el tono es ko ok kom se mar ya oh Carla escucha siempre como que hay una relámpago de de círculo verde Carla pero después se va ok uno dos tres kom se mar chico 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 ¿Por qué no lo cantaba al mismo tiempo que Judo canto? ¿O tiene dificultades leerlo? ¿Yo? ¿Sí lo estaba cantando? Pero estaba como siempre como 3 segundos atrasados No, yo estaba leyendo Qué raro Ok, otra vez Usted nos da la cuenta, 1, 2, 3 y empezamos 1, 2, 3 ¿Puedo decir que no lo cantaba al mismo tiempo? ¿Puedo decir que no lo cantaba al mismo tiempo? Creo que es el lag Porque creo que como yo hablo aquí y la información se permite para allá Y usted lo escucha y lo canta al mismo tiempo Pero para mí ya en ese momento está Ya pasaron como 2 segundos Creo Ah, no Espera Ok Si, si habla fuerte puede escucharlo Podemos escucharlo, Carla Trate de hablar más fuerte entonces Digamos Digamos como Los atraparé Los atraparé a todos Pintufos Ja, 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 ja Y me comeré a todos los pitufos No Carla, hasta el momento no le hemos podido escuchar más de medio segundo en medio segundo no se escuchó nada simplemente el circulito verde que aparece cuando habla, apareció pero no escuchamos nada así que trate siga probando otra computadora ok a ver otro funcionará a ver bien estoy tratando de acordarme de canciones ok este es otro es otro Esta es una de las canciones que aprendimos en pre-kinder Oh, nos subió ¿Qué fue eso? ¿Ah? ¿Qué mandaste? No sé, a ver, voy a hacer algo Ah, y para descargar algo, ¿cierto? No, no, se mandó de mano rara Espera eso un poco Ah, ok A ver Ahora sí ¿Eh? ¿Qué es eso? Qué raro Qué raro que no aparece en la pantalla A ver Ahí está Ok Espérame Ah, ahí, ahí ¿Nabilla? Ajá No he escuchado esa, creo Esta creo que es como la que anda en pre-kinder Y esta es la mariposa Una canción a la mariposa ¿Y cómo es el tono? A ver, escuchémoslo una vez En YouTube Ah A ver Ya voy La canción que yo conocí era mucho más downbeat que esto Era mucho más lento Pero el tono está Es correcto En la melodía Una canción ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Hey Carla, de nuevo antes de hablar acuérdese de desmutar el micrófono. ¿Está listo Alison? Es tan gracioso la canción. Ah, sí. Creo que ya. Ok. Ya, uno, dos. Ah, vamos a hacer con el tono del... Ah, navia, navia... Ah, sí? Uno, dos, tres. Ah, navia, 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 이리 날아오너라. Nora, navia, 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 kulmingos y morirá. La canción que yo no sé dónde terminaba así. Qué raro esta canción. Pero empezaba así. ¿Hola? ¡Hola, Carla! ¡Oh, Carla! ¿Por qué lado estás? ¿Por el computador o...? Por el computador. Miren, introduzcámosle usted a Lorena. ¿Dónde está? A ver... ¿Tú también canta la Carla? ¿Yo la canto? ¡Todos juntos! Ya, todos juntos. Ok, Alison, denos el countdown. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Com se marica, hanchi beiso. Apagum, omakum, ekikum. ¡Carla no está cantando! ¡Carla! Ya, ya, ya. Cada uno primero. Es que no entiendo. ¿Uno por uno? Sí. ¿Cómo uno por uno? No sé. ¿La misma canción? ¿Tres veces? ¡Oh, my God! Va a ser aburrido. No, no. No, no. Tres veces. Primero una fila, la otra y la otra. ¿Como línea uno? ¿Una línea? Una fila cada uno. Ok, ok. Ya. ¿Quién empieza? ¿Por orden de este? De alfabético. ¡Ay, que viva! Ok, Alison, Carla, Yonhoo, Alison, Carla, Yonhoo. ¿Cómo? O sea, una línea toda completa, toda. ¿Hasta ekikum? ¿Está viendo la pauta, Carla? La subimos ahí delante. Está bien arriba en el chat. ¿Pauta? Sí, el... Sí. A ver, lo pegamos de nuevo. Este. Ponce marino. Ok. Entonces, Alison, Carla, Yonhoo. ¿Hasta dónde terminó de cantar en? ¿Egi-kun? Egi-kun. Ya. Ok. Ok. Pero díganme, pues. Uno, dos, tres. Ya. Ok. Un, un. 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 No en la vida Carla, ¿de donde eres ? Carla de Bolivia Lorena no está online ¿Conoces la canción de la leche? No la he escuchado, creo A ver si esta hay una pauta Una canción sería mejor Una canción entera Si esta es una canción entera Esta es casi como Una lenta Si esta es la pauta Esa es la letra Muy rápido Muy rápido Si hubiera sido lenta Si hubiera sido lenta La parte del coro es lepto ¿Te gusta la leche? ¿O qué dice? Si Dice quiero tomar leche No me gusta la Coca-Cola Quiero leche Recomiendo entonces a Alice Una canción de K-Pop Que le gusta y tratamos cantando juntos Si estoy buscando el link Ok Buscando Y Parece que puede dejar Que le gusta Me gusta Luego Es una clase Es una vez No Que le gusta Me gusta No 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 Ahí, pero no sé cómo mandar Es el link Pero no sé cómo mandar la foto Como tú mandas No, está bien Ah, esto de que cantamos otra vez Esa Era muy alto Difícil de cantarlo No, está fácil Tratemos de cantarlo ¿Quieres tratar, Carla? ¿Cuál? El link que mandó Alison aquí Ah, a ver ¿Dónde está YouTube? Ahí está YouTube Voy a escucharla primero Sí, escuchen primero el tono ¿Siete? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video 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 Hemos hecho play al video de Nam Woo Hyun Ok, cero segundos Entonces al comienzo del video ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Woo Hyun, dije Woo Hyun, ah Parece que se va a suicidar, ¿no? ¿Qué? 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 Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, con eso, muchas gracias a todos por participar con este video en la clase. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está. Y ya está, ya está, ya está.